Muy buenas amigos, bienvenidos a Teladictos. Se llevaba hablando mucho tiempo y al final va a ser una realidad. Jesús Lundi Ubrique tendrá una serie documental. Eso sí, cuidado, que la gente cuando ve estas cosas piensa que va a ser un Rocío Conta la Verdad. Para un Rocío Conta la Verdad hay que tener una persona manipulable y que le dé igual las demandas. Lo digo así en serio, o sea... Otra serie como Rocío Carrasco no es posible ni mentalmente, ni socialmente, ni económicamente. Esta serie será una especie de documental sobre su vida, en imágenes, hablando de lo felices que son ahora Jesús Lundi y la Campanario y demás, con los hijos y estas cosas. Y poco más. Hablarán de Len Esteban un poco por encima, no pondrán imágenes turbias. Dice Jesús Lundi que se lo ofreció una productora. Y bueno, es la moda, ¿no? Ahora hay mucha gente que está haciendo documentales, como los otros. Está también uno con Tamara Falcó, otra con Georgina Rodríguez, pero a mí me falta el de Amador, es como que la prensa no acepta el de los youtubers, ¿verdad? ¿Vosotros qué pensáis de esto? Comentad, opinad, dadle a like al vídeo, suscribirse, un beso enorme y chao chao.